¡Gol! 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 El Chiquen, señores, a las brazas, al limón, al horno, a la parrilla, como quiera... Pero Flor de golazo del pollo libera, Peñarol 2, Nacional 0, vuelo directo al corazón del hincha Rubén, Chiquen... Lo están cubriendo, pero se va a ganar la tarjeta, porque se sacó la camiseta. Un golazo de nuevo. Una jugada espectacular. A dos tiempos. Son partidos a dos tiempos. En una velocidad juega Nacional. En otra distinta juega Peñarol. Peñarol toca la pelota. Se maneja para afuera. Triangula. Llega. Anticipa. Vean la jugada, pero además en el momento. En el que pone el toque largo. Cuando toca la pelota con el pie derecho y arranca en velocidad, se ve que ya no lo van a parar. Romero no puede tocarlo porque es penal. Después hace un dibujo bárbaro ante la salida de Barone. Y por si fuera poco, en un metro tiene que resolver. Vean. Túnel para Barone. Y resolver un metro después cuando le sale bien, haciendo la lógica. Viera para tapar y se la cruza arriba contra el ángulo. Es un golazo. ¡Arriba! O saludo. 1-0. Buscoh.